Nos encontramos en la calle Rivadavia, del 0 al 100. A mitad de cuadra hay una galería que no es tan pero tan conocida. Es la galería Rivadavia. Bueno, es flojo. Ha aflojado muchísimo en los últimos dos años. Entonces estamos con un movimiento menor del que se debía tener. ¿Cuántos años ha usted aquí en la galería? 48 años. ¿No es una galería muy conocida? ¿La gente entra mucho? ¿Algunos qué le dicen? ¿La conocen o no la conocían? No, hay gente muy antigua de Río Cuarto que no la conoce. Y se hace conocer por el contacto que tienen con otras personas que la ubican y vienen. Y se sorprenden porque la verdad es que es difícil que en plena calle comercial de Río Cuarto, porque era más plena, no sea conocida. Había muchos locales antes en la galería. Me decían, se han ido yendo. Sí, estaba completo. Y después, antes de la pandemia, empezaron a aflojar y ahora más. Pero hay dos o tres locales, va a ser uno más. Uno más. ¿Hay movimiento en la galería? ¿Cómo lo ve usted? ¿Entra la gente? El movimiento es ínfimo ahora, pero hay, hay, hay. Porque hay un bar, hay una casa que vende ropa. Acá antes había una peluquería, muy conocida, Toni, que falleció ya. La galería era un mundo de gente en ese momento. Y ahí se fueron yendo algunos y perdió fuerza la galería. Bueno, y usted se dedica a ese joyero. Sí, únicamente las joyas, hago y arreglo joyas. ¿Y algún arreglo de reloj también? Por ahí sí. Tiene alrededor de 10 locales y es la puerta de ingreso al edificio. Bueno, aquí hay algunos locales comerciales que están funcionando hace bastantes años y muchos no conocen este paseo. Vamos a ver cómo sobreviven a la pandemia y cómo es trabajar en esta galería. Este local es todo lo que sea ropa usada. Ropa usada en excelentísimo estado tiene que estar. Eso sí, nosotros hace 19 años que tenemos la feria. Y bueno, de lo que se trata es que la gente te trae la ropa que ya no usa más, por X motivo, porque le quedó chica, porque no le gustó, un regalo que no pudo cambiar y viene a parar aquí. Y bueno, de repente te podés encontrar con cosas súper lindas, súper económicas y de marca, que eso está buenísimo. Así que bueno, nada, es un buen lugar para rotar la ropa. ¿Cómo se sobrevive a la pandemia? ¿Qué ha pasado con las ventas? En mi caso particular, el año pasado estuvo todo el año cerrada, la feria, eso sí, y este año se volvió a reabrir. Parejo, dentro de todo, dentro de lo mal que está todo, bastante bien. Quizá podría estar mucho mejor, pero bueno, zafa, va zafando. ¿Y la circulación aquí en la galería no es tan conocida? ¿Hay muchos que no la conocen a este paseo comercial? Sí, es una galería que no es muy comercial, generalmente hay más oficinas. Pero bueno, desde que nos mudamos acá, que fue en el verano, antes estábamos en otra galería, empezó a haber más movimiento. Tenemos clientela de hace 19 años, entonces bueno, nos siguen. Y bueno, estamos sobre la calle principal, que es la Rivadavia, que eso también hace que entre gente, que nos vean. ¿Viene mucha gente? ¿Vienen sobre todo mujeres? ¿Vienen hombres? ¿Cómo es tu público? Mi público, y yo te diría el 90% de la gente que entra son mujeres. Tengo público de hombre, es más difícil conseguir ropa de hombre usada, porque seguramente es porque el hombre no se le da por vender, o porque la usa hasta que la rompe, que también suele pasar. Beto, cuéntame, ¿cuántos años aquí en la galería de Rivadavia? 27 años aquí, trabajando, como siempre, con mi clientela, amigos. La verdad que soy muy feliz en este rubro. ¿Cómo han sido estos años? Difíciles, viste cómo es nuestro país. Algunos años bien, otros años mal, pero gracias a Dios la venimos tironeando. Ahora se nos ha complicado con el tema de la pandemia, pero bueno, a todos, ¿no es cierto? Acá en la galería y los locales que están en la calle también. Está difícil para todos. ¿Está muy conocida la galería o sí? Para acá la cuadra sí, digamos, el centro sí. Falta que la gente de la zona o de los barrios, ¿me entiendes? Porque es muy comercial esta cuadra. Entonces es como que no la tienen en cuenta, baja el tele. Pero bueno, vamos despacitos, vamos. Bueno, y con respecto a tu trabajo en particular, bueno, aquí no puede entrar mucha gente por el tema del aforo. ¿Tenés algunas mesitas ahí en la galería? Exacto, sí. Bueno, nos han permitido el 30% adentro y, bueno, la distancia de dos metros, más o menos, entre mesa y mesa, dos personas por mesa. Así que, bueno, gracias a Dios, ahora podemos trabajar un poquito más. ¿Ha bajado la cantidad de trabajo con respecto a otros años? Sí, ha bajado. Sí, sí, sí. Comparándolo con el 19, 2019, estamos un 40% abajo. Sí, sí, sí. Acá, yo, no sé los otros gastronómicos, ¿no es cierto? Pero es muchísimo lo que ha bajado. ¿Cómo se hace para subsistir? Y se la pelea día a día. Nos tenemos que privar de cosas, ¿viste? Entonces, ese es el tema. Que te tenés que achicar. Y, bueno, empezamos con las deudas, porque no podés pagar, no llegás. Porque con la venta que tenemos, se nos complica estar al día en todo. Así que, bueno, lamentablemente, tenemos que seguir. ¿En tu caso en particular, llevas los cafés a distintos comercios de aquí? Sí, 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 hago delivery. Gracias a Dios que tengo el delivery. Mis clientes, que son los que me ayudan día a día, ¿no es cierto? Sí, trabajo muy bien afuera, gracias a Dios. Bueno, y un negocio que lo compartís también con tu hijo, que está aquí. Sí, con Lazarito. Él va a la tarde del colegio, el secundario, el quinto año, así que por la mañana viene y me ayuda. Porque no podría tener un empleado, por esta situación, ¿no es cierto? Así que, bueno, él viene y me ayuda un rato a la mañana. ¿Cómo vas a trabajar con papá? Y es bastante bueno, medio, es bastante estricto también. Pero yo ayudo en lo que puedo. Si él no está y tengo que hacer algún que otro café que yo sé hacer, lo voy haciendo y, bueno, vamos bien. ¿Van a seguir luchando, no bajar los brazos en toda esta situación? La verdad que sí, no hay que bajar los brazos, porque dicen el que baja los brazos, pierde. Así que, bueno, vamos a seguir hasta donde podamos, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer, amigo? Titino, un día, mirá, ¿llegaste a los chicos del canal? Sí, está bien. Así que hoy hay que verlo. Bueno, por lo menos mañana vas a vender dos o tres cafés más. Vamos a ver, ¿eh? Dos o tres cafés más. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, despacito vamos, che. Está muy difícil la cosa. Está bravo, che. Gracias.